El uso inapropiado de hormonas de crecimiento y esteroides anabólicos en jóvenes prospectos de béisbol en Quisqueya es un problema reconocido incluso por el presidente de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Laura de la Nuez nos trae hoy la segunda parte de la historia de Joel Mejía y otros jóvenes que como él han visto sus sueños truncados por los esteroides. La historia de Joel no es la única, la de él se une a la de otros jóvenes que igualmente han sufrido según ellos y sus familiares por el abuso de esteroides. Algunos han perdido la vista, otros las extremidades, en casos extremos la vida y todo en plena adolescencia. Si yo no me trasplanto, no salgo de diálisis y mi vida ya va a tener que depender de una máquina por siempre. Esa es la situación actual de Joel Mejía. Joel, igual que todos los pacientes que se encuentran en la enfermedad de hemodiálisis, tiene lo que se llama una enfermedad renal crónica terminal. Es una condición en que sus sueños no son capaces de filtrar la sangre. El doctor Rojas, su nefrólogo de cabecera, dice que además padece anemia e hipertensión, aunque no le es posible confirmar si su condición es resultado de la inyección de esteroides. El presidente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica en el país reconoce que este caso no es el único y que el abuso de esteroides puede derivar incluso en la muerte. Esos efectos secundarios afectan con frecuencia hígado, corazón y riñón. Cambio de carácter, depresión, hasta suicidio. O sea, es todo un espectro. Nosotros contactamos a los dos entrenadores de Joel Mejía, pero solo pudimos comunicarnos con uno de ellos, quien confirmó que Joel estuvo en su academia. Pero ante la pregunta de si le administraban esteroides, dijo desconocer de lo que hablábamos y al preguntarle si le inyectaban alguna sustancia, como el suero que mencionó Joel, cortó la comunicación. Y hasta el momento no ha sido posible contactarlo nuevamente. Rafael Wellington dice que también padeció por el abuso de esteroides. Le contó a la periodista Odalis Castillo que desde los 16 años usaba sustancias prohibidas, ya a los 21 estaba prácticamente ciego y padecía una insuficiencia cardíaca crónica. Me estaba causando daño ahora, después de tanto tiempo que lo dejé. Y no me gustaría estar en esta condición porque yo necesito trabajar ahora. El mismo trabajo de investigación de Nuria Piera compartió el testimonio de un pitcher de grandes ligas que prefirió no identificarse. Él dice que quedó con una insuficiencia renal crónica por el uso de esteroides. Mira la situación que estoy, por no tener cabeza, por, ¿cómo te digo? Porque tal vez se busca un mejor futuro, uno comete ese dolor. El Ministerio de Deportes condena la indolencia de quienes ponen en juego la salud de los jóvenes jugadores para lograr un beneficio económico. Si no hay una sanción para estas personas, para mí criminales, porque el que se atreve a hacer eso con niños en el fondo es un criminal, no vamos a ganar esta batalla. El ministro asegura que aunque lleven a estos desaprensivos a la justicia, no hay un régimen de consecuencias para imponerles. Mientras, el presidente de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica añadió que este es un negocio turbio en el que el Estado debe intervenir. Regreso con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Laura, por esta investigación, porque en Al Rojo Vivo revela. Y recientemente Joel se sometió a una cirugía de corazón abierto por una bacteria en la válvula mitral y el resultado fue muy exitoso. Con esto, su familia ahora espera por el trasplante de riñón. Y ojalá y se dé. Y fíjese que el Ministerio de Deportes y Recreación dijo que está preparando un informe sobre el uso de sustancias prohibidas en el país que presentará en octubre durante la Convención Anual de la Agencia Mundial Antidopaje.